Buenísimas amigos, bienvenidos a este modo manager de FIFA 14, dirigiendo al Boca Juniors con John Dock y Ron Jeremy. Que lo disfruten. ¡Ay, mi liga, mi liga, mi liga! Gran partido entre los equipos de la Liga Argentina. Además, esta Liga, Manolo, es una de las más grandes de nuestros vecinos americanos. En el encuentro de hoy veremos al Argentino Juniors, que será el rival del Boca Juniors. ¿Qué estás pensando, Paquito? ¿Algún comentario inteligente de esos que sorprenda a la audiencia? Pues básicamente me has pillado el blanco, Manolo. Cosas del directo. ¡ WAR? ¡Bar mí! ¡Bar de Bob! ¡Final! ¡Ay, Mav! ¡Final! ¡Maf! ¡Final! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera parte! Y ese balón sale del terreno de juego tras rebotar en él. Podría haber una buena ocasión. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. ¡Mete la cabeza! El remate no supone ningún peligro. Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. No han sabido aprovechar esta oportunidad de córner. Han desperdiciado el saque de esquina. Llega el balón, pero no puede controlarlo. El Líner ha subido el banderín. ¡No quieren dejar pasar el cuero! ¡No! ¡No! Tiene pinta de gol La pelota acaba en los guantes del partero La entrada era buena pero el balón quedó suelto Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque Pueden tratar de alcanzar el área desde ahí mismo Martínez Cago Maravilloso Directo a puerta Él no puede fallar Gol, 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 gol ¡Muy bien hecho! Sus aficionados no se pueden quejar Han estado finos en esta acción Bueno, hay que reconocer el mérito del portero que consiguió bloquear el primer disparo Pero el atacante estuvo atento al rechace Este gol merece que le echemos otro vistazo Allá vamos, 1-0 de momento ¡Rodríguez! Buena acción defensiva anticipándose la jugada Bárzola Sánchez De Hegliez Va en la pelea y se hace con el esférico La entrada es buena y ganan el esférico ¡Rodríguez! 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 El árbitro acesoró a su silbato Le han expulsado ¡Eso es roja! ¿Cómo compensará el técnico esa inferioridad numérica? ¡Muchas gracias! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Puede ser la suya! ¡Centro bien y encuentra destinatario! Veamos de lo que escapa su compañero. Serrano. No ha podido salir. Pérez. Oportunidad para centrar. Luchan por el cuero. Se fue. Bárzola. Tocó el balón pero no ha podido controlarlo. Ledesma. Pérez. Cata Díaz. Yago. Ledesma. Antonio del árbitro descuenta. Al final cinco minutos Manolo de prolongación. Serrano. 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 Estaba en el centro del campo. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con uno a cero. Paco, el protagonismo. Mejor dicho, la clave de la primera parte. Sinceramente creo que ha estado en la expulsión. Claro. Es que una expulsión en la primera parte marca un partido. No sé si fue completamente merecida. Pero el caso es que su equipo cuenta con un hombre menos y tienen que hacerse... Va a comenzar la segunda mitad. ¡No! Presentarse en el clasón de los seguidarios a la primera. ¡Mucha! Padre mía, pone en Marta. Uy, qué cerquita. Bueno, un córner ahora. Atención al cabezazo. El remate no supone ningún peligro. Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate De Zeglie Comienzan a escucharse los Solés en la grada Forlán El auxiliar marca fuera de juego Martínez El centrocampista corta el ataque del rival Bárzola Ha pichado el árbitro, saque de esquina Pérez La corra, rápido ejecutó Gol, 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 gol Sí, 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 sí Lo ha conseguido marcar Golazo Se quedaron con uno menos Pero no le perdieron la cara al partido Han arriesgado con la posesión Y han buscado la ocasión Y mira, han marcado La ventaja empieza a ser clara, 2 a 0 En cuanto al árbitro piste Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Saltará al terreno de juego Se lo ha puesto fácil Para cortar la jugada El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Serrano El equipo rival se hace con la pelota Le salen al paso a Forlán Párfala Cuidadito con eso Providencia la anticipación del defensor Rodríguez No consiguen encadenar 3 pases seguidos Prolonga la jugada con un paso hacia el área No es córner Mira que bien Se ponen de acuerdo para no perder tiempo con los cambios Y los hacen a la vez Sí, y ahí está el asistente revisando las botas de todos los jugadores Gabo Una ocasión perdida, cuéntanos Antonio Han perdido esa ocasión Porque el querido, queridísimo juez de línea Estaba muy serio en este partido No se le escapa Una El cronómetro no perdona Y el técnico se encomienda a este cambio Para intentar cambiar el rumbo del partido ¿Te acuerdas de la fábula de la libra y la tortuga? Manolo, el equipo está pagando ahora esa relajación Andolico Ruiz llevaba o no llevaba razón Totalmente de acuerdo Como dice el poli, era muy justo Pero el árbitro ha hecho perfecto Pitando la posición de adelante Gigliotti Buen centrado desde la banda Roba en la banda Bárzola Rodríguez Ese centro es para el guardameta Los suplentes locales calientan en la banda Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio Queda poquito tiempo de partido Esa falta es una buena oportunidad Hasta aquí llegó el partido del chaval Ha recibido la cartulina roja Dependidos al río Habrá dicho el técnico Vamos a ver si este nuevo jugador consigue pescar algo En los últimos minutos que queda Hombre, como mínimo Manolo salvar los muebles Descabeza Aprovechan que los otros son menos y marcan Paco, no hay más No todos los equipos saben sacar partido a estas situaciones Manolo Pero estos han jugado bien Bueno, pues ahora toca prepararse para un final dramático Estaba la impresión de que estaban bastante seguros Con su ventaja de dos goles Pero mira, ahora vuelven los nervios Puede pasar de todo A los más puristas les gustan los goles marcados con los pies Pero no se puede negar que este testarazo ha sido soberbio ¡Qué chutazo! El arquero hace bien su trabajo Impide que el rival se escape en el marcador Ese gol hubiera sido definitivo Manolo Ya no queda tiempo para reaccionar De Zeglie Esa falta podría ser la última oportunidad del equipo Le han expulsado Eso es roja ¿Cómo compensará el técnico esa inferioridad numérica? No ha conseguido controlar el esférico La jugada tiene mucho peligro ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Gol! ¡Gol! Se quedaron por uno menos Pero no le perdieron la cara al partido Han arriesgado con la posesión Y han buscado la ocasión Y mira, han marcado Se saca de centro y ya saben Tres a uno es el resultado Antonio que marca en la pizarra del descuento Tres, tres, tres Tres minutos más Manolo Le sale al paso para intentar robar ¡Serrano! ¡Rodríguez! ¡Serrano! ¡Vaya tiro! Lo hizo muy bien ahí El cáncerbero despega sin mucha seguridad El guardameta desvía un remate que acaba entrando Paco, ¿cómo cambian los partidos en un solo instante? La diferencia de dos goles parecía insalvable hace unos instantes Pero este gol seguro que pone nerviosos a unos y devuelve esperanzas a otros Bueno, todavía hay esperanza aunque queda muy poco tiempo Tres a dos en el marcador Menuda lluvia de goles ¡Gargo! No hay para más el árbitro señal al final del encuentro que termina con tres a dos Bueno, al final se han llevado la victoria a pesar de tener menos jugadores en el campo Sí, pero mira, han juntado las líneas y han apretado los dientes Su entrenador debe sentirse muy orgulloso Nada más desde la posición de comentarista ¡Que tengan un buen día y hasta la próxima! No, no hay para más Yeah, creo que también hay una de las líneas y han apretado los dientes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.